El plantel educativo Sor Francisca de las Llagas realizó una casa abierta en su plantel de 100 camas. Hasta este centro educativo llegó la comunidad, padres de familia y un grupo muy representativo de estudiantes del Colegio San José. El señor vicerector del Colegio San José, licenciado Eliseo Benavides Torres, dio sus expresiones referentes a la casa abierta. Si así es, esta casa abierta estaba planificada para la semana anterior, pero por diversos motivos se la postergó y la estamos realizando el día de hoy, a fin de que los moradores de este sector también se den cuenta de la calidad de la enseñanza que la escuela gratuita Sor Francisca de las Llagas brinda a este populoso sector denominado 100 camas. ¿Cuántos alumnos participan en esta, licenciado? Aquí tenemos desde educación inicial hasta cuarto de básico, tenemos alrededor de unos 200 estudiantes que están educándose en este plantel y queremos darle vida para a fin del próximo año crear ya el quinto de básica. Y tenemos el problema que nos falta ya la construcción de otro bloque de aula para poder continuar con el quinto, el sexto y séptimo de básica. Que se muestran muy complacidos por el trabajo y sobre todo la dedicación que le ponen los padres de familia al plantel, donde inclusive con las alumnas del San José han procedido a sembrar maíz. Efectivamente, por eso es que nos preocupa la situación por la que estamos atravesando, en vista pues que ya las seis aulas que tenía la unidad educativa y que fue entregada a esta escuela gratuita, pues ya nos resulta corta y es necesario entonces solicitar y exhortar a las autoridades cantonales, a la prefectura, que den una mirada acá a este plantel para que construyan un bloque de aula de estrés para poder completar hasta el séptimo año de educación básica por lo menos. ¿En todo caso hay que esperar? Hay que esperar y esperamos pues que las autoridades escuchen este clamor, sobre todo de este populoso sector, a fin de que ya no salgan hacia el centro, pues si no se queden aquí mismo en su localidad. ¿Tienen un buen terreno acá para así de largo? Sí, efectivamente, inclusive aquí tenemos también la participación estudiantil de las alumnas de primero y bachillerato que están haciendo educación ambiental, como ustedes ven al fondo, pues estamos haciendo un cultivo de maíz para también pues que los fondos sirvan para algo para la Escuela Sofrancica de la Llave. Cada stand está muy bien presentado y los niños debidamente preparados. Buenos días profesores, padres, familia y amiguitos, mi nombre es Jessica Mina, estoy en segundo año básica general, sean ustedes bienvenidos a la expoferia de la Escuela Sofrancica de la Llave. El tema que les van a exponer mis compañeritos es de aromas y perfumes, gracias. Esta sustancia generalmente es ovulátile, por eso sentimos rápidamente ese aroma, gracias. Enrique, al machacar las hojas o pétalos se liberan moléculas, las cuales podemos percibir con mayor intensidad, gracias. Los padres de familia, al igual que los docentes, se mostraron muy agradecidos con todo. Así se cumplió esta actividad en este plantel al noreste de la ciudad de Milagro. Un informe para Telemilagro.